Dudes, hoy quiero ver si de verdad los hechiceros pueden servir para algo, ¿verdad? Porque no tenemos nada OP, los hechiceros no tenemos nada OP, no tenemos algo que digan ¡Wey, ya enervé en esa madre! Vamos a aprovechar que tenemos todavía el artefacto este que tiene la bobina de trueno, vamos a aumentar el daño de nuestros melees, también vamos a utilizar los brazaletes de Karnstein que regeneran nuestra salud por un breve periodo y esto está muy muy padre cada que hacemos una baja. También tenemos el invoca tormentas con la armonización de control, con él vamos a lanzar pequeñas esferitas que dan toques en las nalgas y pues es muy efectiva, ¿no? Para tener nuestro melees muchísimas más veces vamos a estar utilizando Monte Carlo y bueno, vamos a ver qué tal nos va señores, venga. Bueno, ya empezamos uno en el que vamos perdiendo. Ya entramos a una partida de unos güeyes que estaban jugando y que nos invitaron porque nadie nos quiere a nosotros. ¡Ay, ven pendeja! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el perro? ¡Oh, muy bien! Creo que voy a usar mi melees, creo que no. Vamos a usarlo aquí. ¿Dónde estás, pedazo de idiota? ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ah, cabrón! ¡Toma, güey! ¡Meeee! ¡No manches! Hago de spawn y ya están aquí mamando a los enemigos con un demonio. ¡Fuck this shit, I'm out! ¡No mames! ¡Toma! ¡Mue, perra! Ok, ok. Cuidado, dudes. Ven aquí les voy a poner gil... Güey, ¿por qué atacan? Si saben que les van a hacer caca, dudes. No sean mecos. ¡A nada, güey! Por el amor de Dios. No creo que les dé allá. ¡Ah, güey! ¿Dónde están? Es que vienen aquí. Hijos de su Pink Floyd. Bueno, a ver. Creo que viene un super... ¡Eso, dude! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Ah, muy bien! ¡A nada, güey! Ok. ¿Por qué me está dando aquí? ¡Qué pedo! ¡Pinche! Yo pensé que iban a salir aquí Tuats El vato Ok, muy bien Mira, hasta eso nos estamos recuperando Quítate Ahora vamos a dar una granada Voy a poner heals aquí para que te cures Idiota Vamos Es que hay mucha gente Ay, pinta Toma, bitch Ahora Es que sí tiene muy buen time Pero a veces se mueve muy gancho A ver aquí Perro Órale Ok Eso, dude Muy bien Viene alguien corriendo y dije Pero bueno, ahí les da eso Ah, dude No te hubieras muerto ahí, cabrón Muy bien Ah, lo mató mi teammate, dude No hagas eso No hagas eso Ching Por aquí viene ese güey Muy bien No sé cómo se mató Pero bueno Ahora Ay, güey Oye, me gusta Me gusta Me gusta Ah, changas Mira, por aquí no hay este sujeto Qué pedo ¿Qué pedo? ¿De dónde salió ese güey? Toma No, güey Cuidado Quítense No manches Toma, güey Bueno, a ver Aquí podemos usar nuestro super Bueno, a ver Creo que vienen por aquí Eso, cabrón Muy bien Ajá, muy bien Bueno, aquí vamos a usar el super Muy bien Y un Kamehameha aquí Y un Hadouken, este tío Ay, güey Oh, muy bien Ok, ya me está gustando Ya me está gustando Ahora No sé por dónde vengan Híjole Esa Esa bolita No estuvo tan chida Como yo creía Como me hubiera gustado Oro Oh, changos Te salvaste, güey Disparó muy rápido a esta madre Y te salvaste, perro No Miren, aquí les voy a poner esto Dude, muy buen super Que no le dio a nadie Ah, ese güey Changos Mira, ahí sí Mi teammate le gana a ese güey Es el mejor Toma, güey Mira, aquí vamos a poner Healsuits Ese güey Ah, pensé que me iba a dar Oh, changos Bueno, se murió A ver si le doy Bye, have a great time Oh, my way Ni gritar puedo, maldita sea Cuidado de aquel lado, idiotas Oh, qué buena, teammate No Mira, aquí hay un sujeto Toma, bitch Eh, qué onda Ah, yo dije Qué onda, qué onda Ah, perro No, man Oh, se salvó el perro Ajá, no se salvó A ver si le doy a alguien Por favor Toma, bitch Ah Ok 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 Mira, vamos a A esperar a que salga Es más ahí Todo eso Oh, muy bien Oh, muy bien Changos Pues gasté mi piso Y me leen Ah, sí, güey Bueno, a ver Vamos aquí Cuidado Vamos, vámonos para acá Ya te Muy bien Ay, es que aquel pinche Jeje Aquí sale alguien ¿Dónde está? Ay, qué pinche asco me das No, mames Qué asco Cinco minutos Cualquiera puede ganar todavía Cualquiera puede ganar todavía No, Shax Nosotros no Oh, my way All right Muy bien, dude Cuidado, ya Muy bien Ahora, ya arriba Muy bien Vamos, acá atrás Muy bien Ah, bueno No es cierto Era el enemigo Toma, pedazo de caca Toma Muy bien A ver, ¿por dónde van a seguir saliendo perros? Ay, es que este, güey Oh, todos venían aquí Maldita sea Y mis teamics Qué pedo Tú, qué perdedor A ver, vamos a agarrarlos acá Muy bien Cabrón Se ve Toma Ahora vamos acá Muy bien Ahora vamos a curarnos Y perder Y perder Oye, si llega bien gacho Este super peor Rorda Ni siquiera sabes A dónde estás disparando Con esta madre De verdad Toma, bitch Ahora creo que me van a venir de allá Toma 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 Entre tú y yo Vamos a agarrar este sujeto Ven Neta, no le di Ok Gracias, teammate Muchas gracias Oh, dude Pensé que era un teammate Oh, neta Sigue vivo No Bueno, ahora creo que viene de este lado Ten cuidado Muy bien Es que hayas al melee Oh, ese güey muy bien Y luego nos vamos a acercar aquí Para hacer un melee Muy bien Aquí no puedo atacar mucho Así que ten cuidado Voy a llegar Voy Ah, por este, güey Ahora Toma, güey Ven Ah, idiota A ver, por acá Es que aquí viene alguien Bueno, soy el único que va a agarrar heavy Vamos a tirarla Sin Eretil no vale madre Ahora Cuidado Aquí voy a aventar una granada Y me voy a venir de este lado Muy bien, dudes Muy bien Mira acá Ok Sigue habiendo alguien aquí Vamos a usar heals Pero creo que viene aquí Pero creo que viene aquí Perdedor Ahora Creo que aquí vamos a hacer un melee Muy bien Puedo hacerme para atrás Para que salgan los enemigos Pero no quiero descuidarme de acá Muy bien, chicos Muy bien 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 Esos vatos Aquí los cuido Es más, miren Gilense Perras Es más, miren ¡Suéltora! ¡Oh no! Vamos a verla Muy bien Ahora hay que destruir... ¡Ah, muy bien! El animal Mira, vamos a aventar una granada ahí Muy bien ¡Toma, perra! ¡Quítate, tibet! ¡Toma, idiota! ¡Ah, pende... ¡Toma, idiota! Bueno, ahí va la escopetería peorra esa Ahora vamos a poner una granada ahí ¡Ay! ¿A poco le viene, Marlene? ¡Están empatados! Aquí vamos a poner heals Pues que no veo pico Ahora voy a tener que arriesgarme yo solo acá Porque acá es el spawn del enemigo O sea, yo estoy acá y ni siquiera están capturando B-duts ¡Ca! ¡Me! Bueno, a ver, yo digo que va a salir ese imbécil allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por aquí! ¡Pin! Bungie, ¿por qué me hiciste spawn a mí solo aquí, puta cola? ¡Muere, bitch! ¡Ay, wey! Yo pensé que esos weys eran enemigos ¡Uy, wey! ¡Viene este imbécil acá! Esto es el idiota ese Ahora vamos de este lado Que hay un pussy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te quitaste de ahí, perdedor! Pero no sé cuándo y no sé dónde ¡Toma, wey! ¡Toma! ¡Dale, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, changos! Bueno, vamos a aventar... Eso ahí Y ya, nos escondemos y ya no pueden hacer nada ¡Duts! ¡Nos escondemos! Y ya no pueden hacer nada con un demonio Bueno, a ver, ahí viene alguien Vamos a agarrarlo aquí ¡No le vine una vez! ¡No manches! Bueno, a ver, aquí ¡Hijos! Eso, dos, muy bien Apenas le iba a hacer un melee ya Bueno, a ver, aquí vamos a aventar un... Unos toques en las nalgas ¡Muy bien! ¡Y luego otros toques en las nalgas! ¡Muy bien! ¡Oye! Puede estar chido, pero... ¡Chin! ¡Toma, pussy! ¡Eh, no lo maté yo! ¡Qué raro! ¡Toma, bitch! ¡Ay, wey! ¡Es real! ¡Ah, pensé que iba a salir! ¡Estaba esperando para aventarle mi melee! ¡Toma, bitch! ¡Pi-! ¡Pi-! ¡Ay, no! ¡WEE-! ¡El hechicero no sirve para pi-!